¿Quiénes están por ahí? ¡Qué malos! ¡Ja, ja, ja! Ya los estoy leyendo. Azafanyolo, hola. Nea, Loki, Kev. Kevin, hola. Sebastián, Pablito, Humberto. Vamos a empezar el día de hoy mostrando los dibujos que me mandaron. Lo primero que me dijeron es que mire un video. Bueno, voy a arrancar con el video. Me voy a poner los auriculares. Esperen. Ahí. Listo. Listo. A ver. Arranco. A ver si ustedes lo escuchan también. No sé si tiene sonido, pero voy a poner el sonido también. Así ustedes lo escuchan. Ahí. Bueno, ahí voy. Este video fue financiado por el FBI y otras personas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? El clásico de una más de Nati y algo más. ¡Ay! Los dibujos de Nati de una más. Este. El... El... Cachorrita. Estos son de Dree. Estos son de Dree. Ay, ahí lo está diciendo. Ay, yo estoy repitiendo. ¡Ay, qué genial, Tri! No los había visto esos. ¿Me los mandaste? Ese tampoco me lo... Ah, ese me habías mandado un pedacito que te faltaba terminar de pintarlo. Estos son de Loki para baja 14. A ver, los de Loki... No, Loki hizo como 15. No sé cuántos hizo Loki. Están geniales. Este es de Valentina. No, ese es súper cute. Me hizo como que fuera un peluchito. Como si fuera una muñequita. Tipo, una muñequita que lleva. A ver, los de Axel. Ay, Axel hizo Gacha Live. En mi versión Gacha. El mejor, dicen. Confirmo. Como que te vas a tener una torcida. Es como raro. A ver, más de Loki. Ahí están. Ay, sí, Loki hizo un millón. Con razón me decías que te gastaste todo el violeta. Estos son de Fernando, ese de... A ver, los de Fer. No está Fer en vivo, me parece. Ay, el Fer se pasó también. El de Vanilla fue increíble. Lo mejor para el final. A ver. El discurso de Loki. Ay, no. Discurso de Loki. No, no hagan un... Ay, ay. Laura, esperen que lo voy a pausar así lo leo bien. De primera feliz cumple. Te queremos mucho a todos los nuberos. Ser la mejor youtuber y streamer. Una gran persona, una gran amiga. Amable, sincera. Tu sonrisa nos pone felices. Cada vez que haces directo nos animás. Te consideramos una madre para todos porque nos cuidas y nos proteges. Siempre estás ahí para nosotros los nuberos y nosotros estamos para ti también. Queremos que hoy 16 del 4 del 2020 sea uno de los mejores cumples en cuarentena junto a los nuberos y a tu mami. Siempre estaremos para ti en todo momento. Esta familia nubera que se armó entre todos es la mejor de todas. Y es genial formar parte de ella. Gracias por todo el amor que nos brindas cada día y por todos los directos y post créditos. Te amamos nosotros los nuberos maléficos. Son todos muy buenos. Comunidad nubera están yendo por ahí. Bueno, ahí se me recargó con otra cosa. Ay, gracias a todos. Que sentimental Loki pone. Loki me emocioné, me puso mi mamá. Se me cambió el video. Gracias Brandon. Ya me emocioné, dice Loki. Ay, son re malos. Yo sabía que me iban a hacer emocionar en vivo. Igual es como que me re estoy aguantando. No puedo llorar, no puedo llorar hoy. Voy al segundo video. Gracias Loki. Gracias a todos los que participaron en el primero. Ahí están diciendo los mejores dibujos. Gracias. 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 Los de Humberto. ¿Qué están diciendo? Genios, dice mi mamá. Sin palabras, dice Axel. ¡Vanilita! ¡Hola, Fernando! Humberto también está ahí. ¿Ya tenés el juego? Bueno. Fernando, sí, llegaste tarde, pero poquito. ¡La caja, dice Nati! Es verdad, si Loki me autoriza, a ver si ya puedo abrir la caja. Esperen que voy a abrir Discord, así ahora los escucho. Y después... Abra los dibujos y luego la caja, me dice Loki. Bueno, dale. Tengo acá también de fondo, miren este que lo mandó en video. Ahí está este dibujo que también me mandaron, pero me lo mandaron en versión video. Es la versión como... Tiene un chino coronavirus. Entra acá. Bueno, esto me lo mandaron así en video, por eso se los muestro. Es como mi versión, la de YouTube. Ahí está. Falta un video del mío. ¡Ah, mamá! No lo pasé del tuyo, porque no voy a mostrarme de chiquita. Ayer les mostré un poquito acá, en la cámara. Mi mamá me mandó un video con fotos de cuando era chiquita, que les mostré un poquito ayer. Muestra el video de tu mamá, me dice Loki. ¡Ay no, me muero vergüenza! ¿Quieren verlo? Ahí están. A ver. Ah, ya uno los voy mostrando ahí. Bueno, están creo que por orden alfabético. Prometemos no reírnos, dice Joaquín. O sea... Era muy chiquita. ¿30 espectadores, max? Más espectadores solo hablando en este Just Chatting que jugando. No, no lo puedo creer. Bueno, bienvenidos todos. Hoy tenemos video especial, directo especial por mi cumpleaños durante la cuarentena. Acá estoy festejando con los seguidores. Y... ¡Ah, qué mal yo que me maté haciéndolo! ¡Má, pero no voy a mostrarlo! Hay muchas fotos de chiquita, me da vergüenza. Bueno, tengo en pantalla, les voy mostrando los dibujos. Algunos ya aparecieron en los videos que ustedes me... Me hicieron, pero los tengo acá todos en orden, así que los voy a mostrar. ¿Ahí los ven? Sí, los ven. Ahí está. ¡Gracias, Celeste, por seguirme! Bueno, acá, el primero. Arranco... Creo que los estaban por orden alfabético, porque yo les puse el nombre de cada uno. Bueno, este lo mando Axel. A ver si puedo agrandar más. A ver así. Ahí... Para... Porque hay algunos que son medio chiquitos. Y quiero ver si lo puedo agrandar un poquito más. No, no, en realidad... Claro, no me está agrandando... El video. Está, lo dejo ahí. Ahí. Ok. Bueno. ¿Y te gustó tu participación del video, Rodri? Dice, Loki. Yo estaba haciendo un pequeño edit tuyo, pero creo que ya no lo voy a terminar. Ay, mandalo igual, Fernando. Mandalo, sí. Hazle zoom a la página, ¿ves? A ver. ¿Cómo le hago zoom a esto? A ver, déjenme ver. Acá. Zoom. Ahí va. Ahí. Ahí está. Este... Lo mandó Axel. Ayer me lo mandó. Me encanta porque agregó a los... A los demás... Casi dos mil. ¿Sí? Ahí. Mandó. Feliz cumpleaños. Además que me hizo con los fueguitos maléficos. Y además hizo a Nati. Ahí, Axel. Yo. Loki y Joaquín. Me encanta porque parecemos los descendientes. ¿No se dieron cuenta? Todos con los pelos de colores. Gracias, Kevin. Gracias, Tomix. Bueno, después este otro. Ahí va. Este otro también lo mandó Axel. Y también incluyó a un montón de los seguidores siempre. Me hizo con Codronita. Y al lado de la cara de Maléfica. ¿Y quién me hizo allá? A Joaquín, Fernández CD. Todos con gorritos y cosas de cumpleaños, miren. Con regalitos, con cosas. Nati. Rodríguez. Allá arriba no leo quién es. No me cuenta quién dice. Después está Juanete. Axel. Benja. Loki. Está mi mamá. El cumpleaños también. Se dieron cuenta. Ah, Maléfica está así con la mano sosteniendo una torta. Se me acabó de dar cuenta. Fernando está por ahí. Ahí en el medio hay dos chiquitos también. Bueno, fue agregando a todos los seguidores. Estoy yo, dice Juanete. Sí. También te hizo. Soy hermoso, dice Rodríguez. Brandon, ¿le estás haciendo? Bueno, mandámelo y después yo lo muestro en vivo. Bueno, ¿qué más? Este también me mandó Axel. Que se hizo a él así, re festejando en Roblox con todos los globitos. Bueno. Ah, y este también mandó Axel. También otro de Gacha Life. Toda súper violeta, por supuesto. Con alitas y todo. Ay, quedó súper tierno. Me encantó. Gracias Axel. Está por ahí Axel. Sí. Son de todas las venjas acá. Ahí dice. No sé qué de venjas. Algo de venjas, dice. Es que hay un millón en este último tiempo. Me han seguido un montón de Benjamín. Siempre estoy acá de rato. Hola, Benjamín. Gracias por seguirme. Gracias por seguirme. ¿Qué harás hoy, Laura? ¿Tomi? No. Acá vamos a jugar en un ratito en Adopt Me. Vamos a jugar en un creativo en Fortnite. También vamos a ver para que también nos das tiempo. Bueno, sigo. Acá este estaba mirando de Axel. Acá tengo los de Benja que ustedes ya los vieron en el video. La técnica de Benja me gustó. La técnica así con estos... Porque parece como... Como que no está pintado. Parece... No sé cómo decir. Como acuarela. No sé. Parece raro. No sé. El Ray de ayer terminó siendo un canal de Twitch en inglés. Me dice Fernando. ¡Ay, sí! Después me dijeron. Sí. Yo lo seguí mirando. Y me di cuenta. Así que la persona re hablaba en inglés. Es de Uruguay. Pero hablaba en inglés. Porque juega en unos servidores de Minecraft en inglés. Pero igual. Después se les puso medio hablar mezclado ahí en inglés y en español. Sé que estaba re contento. Bueno. Este también es de Benja. Hizo... Me dijo. Hago una versión Harley Quinn tuya. Por eso le puso el pelo violeta. Está. Después estos otros también. Los que aparecieron en el video de Vanilla. Acá estaba como re cachorritas. Se re nota. Este de fotos de... De Instagram. También hizo. Y este mi versión de... De Roblox. De mi avatar de Roblox. Bueno. Después... ¡Ah! Y este de Julián. No sé si está Julián. Ahí estaba. Chilito. A ver si invocamos a Chilito. Ahí mandó. Felicidades Laura. Feliz cumpleaños. Me hizo a Maléfica. Y mi versión de... De... ¿Cómo es? De el... También del dibujo del canal de YouTube. Me gustan. Dice Kevin. Yo lo voy a ver para practicar mi inglés. ¡Ay! Yo tendría que hacer lo mismo Fernando. A ver si aparece Chilito. Bueno. Y puso. Gracias por hacer... Gracias por hacer la mejor persona. Gracias por estar siempre con nosotros. Te queremos mucho Laura. Felicidades. El ícono del canal. Ahí va. Eso mismo. Ahí está Julián. Apareció. Miren los ojos que pone. Hoy estoy mostrando todo. Todo, todo. Todo lo que me han mandado. Este es el que me mandó. Chilito. Chilito se llaman Roblox. Laura, tienes... Nuberos dibujantes. Me dice Joaquín. Pero... Todos. Todos me mandaron dibujos. Así que todos sacaron su artista interior. Y mandaron dibujos. Bueno. Después tengo por acá de Fernando Martini. Que me lo mandó por... Gracias Julián. Feliz cumple. Me dice. Y editores. Es verdad. También. Sí. Este... Este me lo mandó Fer en Instagram. Me encanta porque entré al Instagram de Fer. Porque me había etiquetado. Y las únicas dos fotos que tiene en su propio Instagram. Son... El dibujo del año pasado. Y el dibujo de este año. Ja ja ja. Bueno. Y... No sé ustedes. Pero yo creo que estoy escasa de imaginación. No sé qué me pasa. Bueno. Puso. Feliz cumple Lau. Y Nuberos. Y yo vi esto y dije. ¿Qué es eso? Es como un... Un diablito. Dije Joaquín. Y claro. Después me cuenta. Es la torta. Y bueno. Y las cositas. Tipo de Maléfica. Y arriba. El símbolo de interrogación. Porque no saben la edad. Incógnita. Dicen ahí va. ¿De qué número poner? Dice Juan este. La vela es un símbolo de interrogación. Estuvo bien. Estuvo bien. Una buena interpretación de la situación de hoy. ¡Ay! Tengo la camiseta con una nube. No me doy cuenta en chiquito. Ahora que lo veo en grande, sí. Bueno. Paso al otro Fer. Fernando SD. Miren este dibujo de Fernando SD. En mi trono. De villana. No. No sé si es villana o de reina. No sé. Pero está medio más tirando a villano. ¿No? Dito de dar la escena post crédito. Dice Fernando. Ah. Puede ser buena. De nada. La verdad que bueno que te gustó. Gracias Julián. Sí. Hola Queque. Bueno. Este es el primero que me mandó. Gracias. Ah. Bueno. Alguien ahí por seguirme. Eh. Este es el primero que me mandó Fernando. Que me hizo acordar. Dijo que se inspiró en. En uno de Instagram. Ahí. Yo. Ya no me gusta mucho. No supe cómo sentarte. Ay. Si es difícil. Yo no. Yo no lo haría. Ni siquiera esto haría. Es su trono. Ahí va. Bueno. Muestro el otro. Que este no te gustó. Este. Este si es de una foto de Instagram. Que yo. Me puse la capucha. De un. De un. De una campera. Y él me dijo. Yo no me acordaba. De antes de. Cortarme el pelo. Que fue. Que yo había preguntado. Si me lo cortaba. Hoy. Epic Mickey. Me dicen a ti. Si. Si llego. Con el tiempo. Si. A las 10. Me tengo que ir. Pero si llego con el tiempo. El. Lo jugamos. Si. Primero me voy a pasar. Por. Por. Adopt Me. Para festejar. En mi casa de Adopt Me. Mi casa de Navidad. Adopt Me. Y después. Eh. A. Fortnite. También para festejar. Ahí. Y después. Si. Este. Si me da tiempo. Ahí lo juego. Esperen. Que el tercero. Acá está. El tercero. De Fernando. Miren. Esta. Obra. Maestra. Es. Vanila. Vanila. Súper. Artístico. Mejor. Te sacamos. Si. Ya lo vi. Le iba a saludar. Cuando. Se. Me empezó a seguir. No. Venja. Hola. Vi los videitos. Venja. Y todo. Llamo. Tretamientos. Dibujos. Después queda. Después queda. El. 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 creativo de cumpleaños no a jugar a jugar así misiones escuadrón y todo eso bueno me encantó fer está súper idéntica vanila no sé cómo hiciste está súper lindo la uya jugaste roblox no deja empecé con los dibujos recién es pablito pone cara de triste por mini world vamos a darle otra oportunidad después a miniborsi hay tengo los de al dana me quedaron una carpeta aparte al dana al dana un saludo no sé si estás por ahí mirando pero voy a mostrar tu dibujo que los guardé todos aparte en otra carpeta y los tenía carlado al dana mi sobrina ya saben que este me hizo gracias toxer por seguirme me hizo como seis dibujos también me hizo la torre eiffel porque ella sabe que me encanta de cuando fui a a parís dibujito de la torre eiffel castillos y ese es su versión dragón ella me dijo este año te voy a hacer dragones porque sabe que me gustaban acá me dijo después que vio lo de roblox de que tratamos de conseguir el dragón escarcha y la sombra ella me dijo este año te voy a hacer uno de esos dragones y ahí me dijo cuál de los dos te hago y yo dije no sé los dos y bueno ahí está su versión de los dragones de roblox que dice el lado te gustaron le dijo que te dice venja si me gustaron laura te gustan los dinosaurios me dice juanete si me gustan bienvenido fellow uruguayo quien es quien es de uruguay alguien escribió en el chat que era uruguay bueno sigo mostrando los dibujos a ver acá por acá otro castillo otro dragón de las sombras y abajo maléfica ahí ahí lo abrí bien grande la versión maléfica de mi sobrina Kevin tengo el tuyo también acá y acá hizo a mis dos mascotas supongo que son chihui y vanila digo supongo porque ella también tiene un conejito que se llama manchita pero no creo que ponga manchita y vanila estoy segura que es chihui y vanila versión azul vieron como lo el perrito azul de en adopt me así ah toxer era de uruguay en serie toxer no llegué a leer el lo que puso en el chat vi cuando me siguió bueno quien es de uruguay la donde conseguiste epic mickey uno no no tengo el uno nati tengo el dos el dos lo tengo de que lo compré a través de la tienda steam steam se escribe es como una plataforma de juegos ahí ahí leo que decía lo decía porque también soy de uruguay decía de toxer ahí lo vi ahí estaba revisando para atrás carrers mandame por donde quieras puedes mandarme por mail por instagram por el discord no sé por donde te quede mejor aguanta el lol dice es difícil encontrar guayos y súper acá casi no hay casi nadie de uruguay en al menos yo no no conozco muchos de uruguay bueno sigo sigo mostrando a ver si me da el tiempo para hacer todo lo que quiero hoy bueno después tenemos los de humberto que humberto es como otro nivel es humberto no humberto es artista artista ahí me hizo junto a harley queen que es su su ídola me hizo así con con la camiseta también como ella con el corazoncito mira humberto me puse mis labios morados por por tu dibujo no en realidad es el único color que tengo y es el que más me gusta yo conozco uno aparte de vos ah decime a quien toxer así veo así lo miro lo sigo o algo ah y voy a jugar el lol también mi idea era hoy también capaz jugar lol pero creo que no me da el tiempo para todo pero lo voy a jugar lo jugaba hace años después dejé bueno y después este otro humberto que me hizo sola y si humberto me permite invoquemos a humberto creo que no está humberto tenía problemas con su interneo y como ayer se parece vanilla al de las pistas de blue dice fernando si es cierto yo me acuerdo de ese dibujito si como se llama soy chuchito ah ahora después lo busco gracias toxer bueno este es mi versión yo sola me encanta dice kevin este que después lo van a ver seguramente con el permiso de humberto lo voy a usar en algún lugar te invoco humberto están diciendo lo voy a poner capaz que acá en el banner del canal o por allí abajo en la información en algún lado lo voy a poner si él me deja ya me dijo que si el otro día pero igual después le pregunto de nuevo me encanta quedó súper lindo él lo compartió en instagram yo también estuve compartiendo en instagram lo que me mandaron bueno y pasamos así como pasamos de humberto que ella es casi que un artista consagrado pasamos tenemos como hoy le hablaba con axel axel hoy me decía ay yo soy re malo dibujando te mandaron cosas re lindas yo no sé bueno yo le dije a axel hay de todo yo tampoco sé dibujar pero me mandaron de todo así que todo es bienvenido yo le dije no importa lo que me manden yo sé que lo hicieron con cariño y eso es lo más importante y se viene el dibujo de jorge invoquemos a jorge en el chat jorge inforepol hazte presente el otro día me dice jorge ya vengo te voy a hacer un dibujo no pasó un minuto y jorge ya había vuelto y me mandó esto gracias jorge pero miran todos los detalles eso es lo importante los detalles el pelo violeta un castillo por allá un dragón ojo hay un dragón o sea todo completito no está jorge dice ah bueno después lo va a ver después lo va a ver las nubes importante la nube o sea como que puso todas las cositas importantes el cielo es la bandera de uruguay es verdad está re azul y y el sol de uruguay la intención es lo que cuente ese joaquín claro eso mismo le decía hoy a axel ya acabé el juego para tu cumpleaños se llama feliz cumpleaños laura ay brandon cierto en en roblox me dijiste ahora ya entro pasamelo por roblox bueno sigo por acá tengo el de kevin kevin estaba ahí en el chat hace un ratito ahí está ah kevin me estaba preguntando laura de donde nos harás directo de la actualización de disney magic kingdoms lo voy a hacer mañana después del directo de ellos más de tarde voy a hacer yo pero en youtube ahí si eh mañana empiezo a transmitir en youtube por el la actualización de disney magic kingdoms que ya se sabe que es pocas juntas que no es evento y mañana hablamos de eso bueno este es el de kevin ahí está me hizo toda ah me acabo de dar cuenta que me hiciste también con mis mechones decolorados decoloridos sin color de que se me está yendo el violeta tengo acá como unos naranjas raros después me lo tengo que emprolijar y me hizo con los dos logos de long life evil de maléfica y por allá al costado el de la reina malvada ahí está que bueno que me suscribió a tu canal de youtube dice as a fan sí ahí voy a estoy subiendo resúmenes de lo que hago acá en twitch pero mañana sobre disney magic kingdom lo voy a hacer allá ese sí bueno ahí está ah y me hiciste con los ojos rojos fernando qué dibujo tuyo me salteé no eran tres a ver me mandaste todos por a ver espera un poquito mandamelo de nuevo si podés a ver no eran ay sí me salteé uno este me faltó es verdad bueno ahora se los muestro déjame guardarlo sí me faltó uno sí ya me lo guardé ahora se les voy a mostrar basado en en otro en otra foto de instagram ahora ahora lo subo bueno pasemos a Loki Loki invoquemos a Loki en el chat la hubiste los videos que hicimos la comunidad sí venjalo vi al principio empecé con eso link de discord pone ah lo tenés ahí ya abro discord ahora y lo descargo de ahí así me queda acá Loki me mandó no sé 3 millones de dibujos hechos por Loki ahora entiendo por qué a Loki se le terminaba el color morado opus gracias ahí ahí está Loki torta de maléfica que no me convidó cartelito feliz cumple Laura sigo diciendo el pelo morado vieron ya me lo pegaron este super super cute con todas las con todos los conejitos no super tierno en serio sigo pensando de que Laura tiene un disfraz de Barney no es Barney Rodriks mira te voy a mostrar quién es ya que estoy acá en vivo el disfraz que tengo es este Spiro Spiro no sé cómo se le dice es un dragoncito de un juego quien lo conoce diga yo a veces nadie lo conoce ahora sí algunos lo conocen sí ven Barney Maléfico qué mal todo el de la PS1 dice ahí va desde hace mil años tiene las tu disfraz tiene lo pasa que no están en la espalda no lo vieron a ver si lo ven ahí atrás estaban las alas de mi dragón después me hago una foto para Instagram van a ver van a ver qué es ese no lo inventé yo no soy Barney yo Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente bueno sigo con todos los dibujos de Loki Loki me mandó así mira súper tierna de con con las orejitas y la colita de conejo como tengo en Fortnite me encantan las versiones así re como con esta expresión tipo una mezcla de anime y todo eso también también mostré los de César ah dale los muestro también Loki Sauleño qué me decías Sauleño no te encuentro lauleme arriba ahí laute tengo una sorpresa en Roblox ahora entro ahora termino de buscar los dibujos de mostrar los dibujos y entro a Roblox también ahí va ese acá otro miren este este está como una versión no sé está súper cómic este yo le dije a ella le veo como la cara así re cómic Laura qué mal pasaste sola en casa con Vanilla pero aquí nos tienes a nosotros gracias Axel los hijitos de Chiwi dice Ferlo ay es verdad si Chiwi llega a tener hijitos van a ser como 8 Tenetina Laura dice Juventud es verdad tiene ese estilo este sí porque los conejos tienen de de a muchísimos si no 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 entiendo cómo hacen estos dibujos tan así reales realistas me estaban diciendo el otro día como el que hizo Fer de Vanilla estaba era así la copia de Vanilla y este también porque a este no le puso tono dibujito ni nada de eso es Vanilla Vanilla gracias Temas por seguirme tendrás como 20 conejitos me dice Rodríguez sí tienen como no sé como de a 12 o 10 no sé bueno los perros también tienen de a muchos conejitos de conejitos los perros también tienen de a muchos de a muchos ¿qué le decía? los perros también tienen muchos conejitos no los perros también tienen de a muchos perritos cachorritos no no está súper lo que mucho estrés eso me imagino bueno el que sabe dibujar sabe dibujar ¿no? pero yo no no una vez intenté hacer a Vanilla no no saben lo que era mi bujo un desastre creo que lo tiré lo guardé un tiempo por si lo podía modificar pero dije no no esto me supera coneji perros yo quiero ya aprontando la trincheta dice Loki Loki me estás espiando ¿cómo sabías? ¿escuchaste el ruidito a trincheta? nueva palabra de Laura los perros también tiene muchos conejitos bueno sigo con los de Loki que tengo 3 millones de dibujos de Loki feliz cumple Lau este de cumpleaños con gorrito ay me faltó la la piñata ¿cómo era? la piñata llama ahora que vi todos los el confeti ahí alrededor me hiciste acordar Loki me encanta Vanilla estaba diciendo Kevin Laura en realidad no existe vive nuestra mente es un invento de nuestra mente como Barney ay ¿se imaginan? miren si soy un holograma bueno paso al siguiente este me encanta está re como en su mundo escuchando música este me re gusto está re lindo los perros tienen muchos conejitos Laura en la nube 2020 ay me van a me lo van a decir todo el año ahora por haber dicho más otro ay no había visto el esto que tiene como una mochilita de conejito para ¿de dónde es? es de algún lado porque como que el conejito tiene algo también ¿qué es? Loki a ver decime y también tiene las orejitas este pelo me encanta como te quedo un holograma como en Star Wars dice Fernando a ver Loki si me dice si es de algún lado o es invento de Loki nomás un pikachito es un pikachito es una versión del conejo de BTS ah no conozco casi nada de BTS la otra vez había alguien que me decía que lo escuche en YouTube y y escuché solo una canción y estaba buena pero no 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 escuché nada y sigo uno más de Loki me encanta el pelo así voy a tener el pelo cuando abran otra vez las peluquerías que están todas medias cerradas por eso tengo el pelo todo espantoso voy a ver si mi idea es hacérmelo de nuevo hace cuánto me lo había hecho hace como dos años creo que fue en el 2018 que me lo hice todo 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 desde acá violeta tengo a Ana volver a hacerlo así así super violeta super violeta Loki dibujas re lindo dice Ferleo por eso nadie la ha visto porque no es real dice Fernando ah y por eso no tengo edad mi edad es un misterio porque no tengo edad porque no no soy real ah y cierro a todos se dieron cuenta está cerrando todo otro de Loki miren ustedes a piñata llama este me hace acordar más así más cute así como Sakura y todo ese estilo de dibujitos y ah no este está buenísimo con una dona hasta es verdad iba a comprar donas para hacer una torta de donas que una vez vi a alguien que no me acuerdo fue en Instagram alguien que vi que hizo como una torta todo de donas y quedó buenísimo y no ni eso tuve Sailor Moon dice es verdad ese estilo gracias pero es un estrés dice Loki sauleño miro los tuyos ahora termino de mostrar los que tengo acá guardados y ya descargo los que los que me mandaron leyéndole la mente al lado dice Loki no sé como saben la cosa como es la trincheta las donas y acá un super fan fan art no fan art no como se llama como una edición así de todas las maléficas todo lo que me gusta mal los dragones por supuesto gracias Franco por seguirme todas mis cosas favoritas acá en un solo dibujo muestro los otros Loki creo que ahí terminé con los tuyos y paso a mostrar los otros que me autorizaste también ahí miren esto esto también esto es otra categoría de compilado ¿qué dicen? collage ahí va eso miren Fernando de una pista lean a Fernando collage ahí va los de César estos son de parte de Loki pero se los hizo otra persona que ella se los había encargado y no no están súper tiernos los quiero usar en algo no sé en qué todavía como el de como el de Humberto no sé en qué pero en algo los voy a usar porque me encantan ¿quién me está siguiendo ahora? bacterio gracias por seguirme ahí va César es el novio de Loki ella me dijo que dibujaba así súper lindo y le encargo unos unos Laura Chibi y están súper súper cute si me autoriza también los voy a usar después preguntarle si me autoriza los voy a usar en en algo para el canal o para algo porque me encantan miren son no 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 son súper cute gracias Juan Diego 2003 seguidores bueno llegamos a los 3.000 de 2.000 digo llegamos a los 2.000 muchas gracias a todos Juan Diego ¿te hiciste la camisa? bien estaba leyendo lau de hecho para cuando inició el ciclo escolar puse el icono de tu canal en la portada de varios cuadernos en carpetas Fernando ¿en serio? me siento ¿sabes qué? como Humberto cuando le mostré que tenía de fondo en el teléfono su dibujo que se re emocionó mira lo que me dice Fernando puso el icono del canal en la portada de cuadernos y carpetas de cuando iba a clase bueno ya van a tener muchos más después esto los voy a reunir todos vamos a compartirlos todos todos muchos ya están en Discord y eso pero después los voy a ir subiendo así todos los tienen que quedó todo lindo para eso los hizo para que los usen me dice Loki gracias Loki gracias a él también por su tiempo por más que vos se lo encargaste me hace y te decía que no o sea no que le voy a andar haciendo un dibujo a esa ¿quién la conoce? que es verdad pero también puso toda su buena onda y están buenísimos son re lindos me encantan bueno ahí los tienen bien de cerquita los voy a usar entonces bueno seguimos ¿quién me queda por acá? de los que tengo ya guardados tengo el de Mati que ya lo vieron también en el video mirá Loki todos estos tuyos Loki 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 ahí el de Mati que mandó el castillo de la nube por supuesto un castillo arriba de una nube somos Laura en la nube ay me siento no sé alguien ve The Walking Dead que dice somos todos somos Negan bueno este fue el que mandó Mati y después sigo con los de Nati ah tenía también los banners estos banners que hizo Nati de los mil seguidores y después de repente ya estamos ahora en los dos mil así que bueno los comparto y tengo el Nati también lo voy a mostrar acá ya que estoy el que pintó de una más del TNT el escuadrón de Fortnite que yo lo tengo todavía en blanco y negro acá pero ella ya mandó su versión en pintado y quedaron re lindos Laura Humberto Juanete Rodríguez con las skins que estábamos usando en ese momento ¿quién más tengo por ahí? a ver este otro de Nati también estaba en el video está muy YouTube este me parece muy no sé debe ser por el cuadrado el cuadrado ese que le hice no sé me hace acordar pila de YouTube después tengo por acá Nati está Nati por ahí invoquemos a Nati en el chat no la veo ahora Jorge ¿cómo estás? un saludo Jorge ya estuvimos mirando tu dibujo Jorge no estabas después mira el directo todos somos dragones dice Fernando Nati felicidades por los 2K gracias a Zafancholo ahí está Nati estaba mostrando tu dibujo el cómo quedó pintado dibujado sí con color el dibujo de una más y este otro que me mandaste y le estaba mostrando el banner por los 2.000 seguidores que ya llegamos Nati y llegamos ahora por los 2.000 seguidores perdón por mi dibujo feo dice mi pobre bueno los dibujos Nati estaban en el en el video también que vi al principio bueno para que no te sientas tan mal Jorge ya lo vimos también en los en los videos pero acá hay otro artista como vos Jorge es Rodriks esperen porque Rodriks mandó este que ven en pantalla me dibujó por supuesto con el detalle del pelo violeta pero después dijo vamos a modificarlo vamos a ponerle feliz cumple esperen que quedó de costado no sé por qué a ver ahí se ende eso ahí y después dijo no cómo voy a poner arte lo borró y dijo vamos a usar el mismo dibujo para poner feliz cumpleaños y ahí cambió el globito así estoy en el dibujo de Rodriks pero Rodriks tiene otra versión la versión que no muestra como los gatos que hizo de cómo era Miauchu me sale pero eso no es el de Pikachu el de Pokémon lo Michu ahí va no los de esta es la versión básica de Rodriks pero él también mostró unos dibujos de Miaúsculos un personaje de Fortnite que hizo en dibujo y estaban súper lindos y sabés que encontré Jorge no Rodriks también en Instagram vos me habías mandado y voy a mostrar para que vean tu otro extremo me habías mandado un dibujo que hiciste también con el ícono del canal de YouTube y miren lo que realmente hace Rodriks pasamos de la versión foforito como le decimos acá cuando dibujamos palitos a bueno le quedó igualito al ícono del canal que bonito dicen eso lo hice hace mucho me dice Rodriks si estaba no sé estaba mirando para atrás en en Instagram y vi este y dije ah lo voy a mostrar porque pobre Rodriks digo no pobre porque si bueno si es a su arte es a su arte pero también tiene otra cara no visible que es esta pasó de un extremo al otro de los palitos al no sé al re wow wow están poniendo ahí gracias Leonardo por seguirme bueno quien más tengo por acá el último que tengo guardado ahora voy a revisar los que me mandaron ahora en Instagram este es de Valentina no sé si Valentina está por acá y no sé sé que Valentina lo mandó y está en en el Discord pero a ver si ustedes me dicen quién es Valentina que no me di cuenta quién es acá en el chat en Twitch o en YouTube no sé quién no como que no la identifico si juega con nosotros en un momento dije es Viviana pero no Viviana es Viviana empieza con B pero no no tiene que ver pero no me di cuenta quién es acá en el chat desevolucionó dice Fernando bueno me encantó el de Valentina no sé si está por acá ella no tiene Twitch me dice ah Loki y de dónde nos conoce entonces será de de YouTube solo usa YouTube ahí me dice Loki y cómo llegó de YouTube al Discord si no no está en no la hemos puesto o sea no he puesto casi nada en YouTube sobre el Discord la verdad muestra que te mandé en el Instagram cuál el del el otro el redondo el verde y yo ya me voy a guardar el de el de Rodriks Discord no sé dice Loki ah va que está en Discord Valentina yo no soy yo soy única dice Viviana bueno me voy a guardar me voy a guardar los que me faltaron ah sí se los muestro me faltó el de Fernando ah uno nuevo a ver esperen que reviso bueno este me mandó Valentina dice feliz cumple que la pase bonito y miren que adorable me hizo como si fuera un ya lo dije esto ¿no? cuando vimos el video como si fuera un un peluche que ella lleva así como que fuera una muñeca me encantó nunca me había imaginado así tipo una versión así de mí confirmo para que ahora lo he esperado por un mes me dice Loki pero a Loki que me falta me falta algo me falta un dibujo más que me mandó Fernando ya lo voy a guardar ¿qué más? Rodriks es nuevo el nuevo pelota verde a ver acá Sauleño me mandó también ¡ay! Sauleño estás por ahí Sauleño le voy a hacer captura acá y se los muestro ¡ah! te quedó buenísimo Sauleño le voy a poner no esperen después le escribo y esperen ¿quién más? acá después les contesto a los que me estaban mandando ahora los dejé así como visto ¡ah! ¡Brandon! ahí vi a ver ¡ah! está re bueno Brandon ya me lo guardo y lo muestro para que le voy a hacer captura también y quién más me falta el de Rodri a ver pero Rodri esta no soy yo esta es mi cara de tuve que pasar mi cumple encerrada ¡ah! y veo Carrer también me mandaste esperen que me lo guardo también así ya lo muestro ¡está! ¡está! déjenme pasarlos a la compu a ver si los puedo pasar directo acá ¡ah! y tengo otro de creo que fue de Brandon también que hizo a Harley Quinn ¿no? ah sí acá es Harley me falta uno ahí lo vi eso me faltó mandar a ver si lo puedo pasar el mío está muy pero muy feo dice Carrer Carrer ¿viste los que estuve mostrando? ¿no? tenemos de todo esperen que los paso así se los muestro yo iré a Roblox dicen ¡ah! sí yo voy a abrir Roblox también ahora así entro a lo que hicieron acá está me estaba pasando los dibujos así termino de mostrárselos a ver Axel me dice que tiene una idea para Roblox gracias Benja por el host les voy a terminar de mostrar los que los que me mandaron ahora y ya entramos a Roblox este este es el que me faltó mostrarles de Fernando Sede que me hizo y capaz que ustedes no entienden nada pero está basado en una foto de una foto que tengo en Instagram es una foto que estoy en Versalles el palacio de Versalles y yo le estaba sacando foto a una ¿cómo se llama? a una fuente y me sacaron foto sacándole foto a la fuente ahí va a un montón de personas le gustó esa foto creo que por el pelo porque se veía todo el pelo violeta de ahí bien así en primer plano bueno los que no la conocen está ahí caja dice Rodriks termino de mostrarlos y ahora sí ya salieron los desafíos de Midas me dice Jorge a completar desafíos ¡ay! encuesta abrir caja ahora o después ¡ay! yo voy a votar ahora voten voten ahí está entonces el que me faltaba ¡ay! el cintillo de la cámara dice Laura ¡ah! veo que dice URA ahora estoy viendo a ver ¿qué decía? era decía mi cámara a ver la foto original se las voy a mostrar acá en chiquito para los que no saben de lo que estamos hablando que no tienen Instagram ¡ah! acá está ¡ah! claro porque se veía un poquito del nombre de la marca de mi cámara miren a ver si enfoca esta es la foto original de mi Instagram y esa es la versión que me mandó Fer bueno ¿quién más me faltó? acá el otro dibujo de Rodriks como que no 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 me cierra no tiene nada que ver con con nada no en realidad él había mandado hace unos días ese dibujo ahí vi la otra versión que dice ¡estás bien! él había mandado como un como un meme de esto en Discord para los que están en Discord y bueno mandó ese ahí está les voy a mostrar ahora este que me mandó Brandon esperen que lo agrando ah no esperen que me mandó otro que se ve mejor lo voy a poner de costadito ahí ahí este se ve mejor con yo en el medio ¿no? obvio con la sirenita con Vanilla Chiwi una F por todas las veces que nos morimos ¿no? después está para y ese ¿quién sería? es Pikachu y por allá está Pichy Piggy todavía no sé cómo decirle le digo Piggy con Piggy dice Jorge ahí está te voy a hacer un cumple en Adopt Me te lo envío por Discord me dice Viviana bueno mandame sí bueno este es el que me mandó Brandon recién ah es el canguro de Adopt Me en serio Brandon ahora me di cuenta es una mezcla y puso los juegos que más me gustan los que más jugamos en el canal que es justamente Adopt Me mascotas de Adopt Me cosas de Disney y Piggy la F es de Fortnite pensé que era F por cuando ponen F que nos morimos ahí me está aclarando todo Brandon yo también gracias Brandon ahora 21 votos para que abra la caja ahora ya estoy autorizada me dijeron así que ahora la abro termino de mostrar acá y la abro bueno y acá tengo que me mandó estos son los de Sauleño mandó un feliz cumplelau miren si estuviera Humberto acá le va a encantar esperen que lo pongo más de cerca miren que lindo que dibuja Sauleño es Harley Quinn y ese fue uno de los looks que a mí personalmente más me gustó que fue al final de la película con el acá se le dice enterito en otros lugares le dice jardinero a esto a esta ropa así toda entera que tiene como billitas acá me mandó este y me mandó también este esperen que lo achico un poquito ahí con las orejitas que tengo acá como de perfil y allá atrás feliz cumple Laura en la nube y maléfica esta esta soy yo esta soy yo me encantó Sauleño te quedó re lindo todo están invocando a Humberto pero Humberto le iba muy mal hoy en internet hace un ratito me escribió no sabía si iba a poder estar me dijo que le andaba peor que ayer Queen Millie me mandaste por abro el Discord abro el Discord en este momento que ya terminé de mostrar los que tengo acá así abro Discord abro Roblox abro todo ¡ah! me faltó uno este Laura en la nube y miren también con todos los seguidores esperen este me lo mandó Carrers por Instagram recién lo guardé ahí está Max Fernando Rodriks Loki del otro lado Benja Carrers yo se puso Nati está Juanete ¿quién está? Pablito Pablito y el último Inforepol ¿será? si dice Info y hasta ahí se ve parece una alineación de fútbol como lo dice Laura el grupo de fútbol en la nube se imaginan de un cuadro así cuadro de fútbol y bueno y yo estoy con con mi camiseta de Mickey mi pelo violeta nubes por todos lados ahí está Carrers en México se dice overall overall Lau ese dibujo están mostrando que Lau es Dios estoy como invocándolos a todos así estoy yo cuando antes de empezar un directo tipo avisando por todos lados que entren chau Kevin gracias por tu dibujo y por participar por acá hoy un saludo el equipo nube va contra los villanos de Disney va 100 100 y gol ah estaba relatando Fer Leo esperen que le pongo el tono el equipo nube va contra los villanos de Disney va 100 100 y gol ahora sí ahora sí le puse el tono el tono futbolero Ariel es la que representa ah Brandon me dice Ariel es la que representa Disney Magic Kingdoms en el dibujo que me hizo Brandon que mostraba recién que hizo collage de juegos de los que siempre jugamos en el canal Lau lo que te mandé por Discord a ver Joaquín entro a Discord y me voy a poner los auriculares así los escucho mientras abrimos Roblox ay no esperen que antes de jugar Roblox tengo que ver una a ver bueno se está abriendo Roblox la voy a ir a buscar mientras tanto espérenme espérenme esta la voy a poner en pantalla completa así la ven todos voy a sacar acá la ventana ahí estoy en Discord a ver dónde está Lau es la capitana y goleadora del equipo faltó un dibujo Lau el de Maléfica súper detallado ah Sauleño ese no llegué a hacerle captura estaba re lindo después mandamelo nuevo si querés porque lo abrí viste que hay veces que en Instagram se manda una una foto y tenés la opción de verla como solo una vez y después no se puede ver más entonces cuando la miré la miré nomás estaba re linda me quedé mirándola y se me fue y no le pude hacer captura mandamela de nuevo haz más grande tu pantalla me dicen voy a abrir esperen que quiero ver lo que mandó Joaquín en dónde mandaste Joaquín decime en el chat en qué parte de Discord voy a ir a lo de en el principal veo que que pusieron cosas pero no sé si está ahí a ver si alguien ve lo que mandó Joaquín en Discord que yo no lo encuentro no sé si mandó algo en chat privado a ver acá ¡ay sí! es verdad me faltó guardar este Joaquín que me lo mandaste ayer esperen que me lo voy a guardar y se los muestro sí, sí me re olvidé esperen que ahí les muestro otra vez en pantalla este me mandó Joaquín me lo había mandado por privado es verdad dice feliz cumpleaños Laura espero que la pases muy bien en compañía de tu familia amigos y obviamente con nosotros tus subs que te queremos mucho y también te apreciamos y me puse todos los emojis de de Disney las villanas y el detalle no sé si se dan cuenta el detalle arriba de la torta de cumpleaños que soy yo en mi versión Roblox y al lado está mi mamá en versión Roblox también las dos me encantan porque justo las dos teníamos puesto lo de Leg Hunt y quedó mi mamá con la cabeza de pollito y yo con la cabeza de dragón ahí está ese me quedaba por mostrar Lau ya te mandé mi dibujo por Discord Queen Millie ¿dónde me lo mandaste? así ya lo abro decime por dónde en qué parte de Discord así lo lo encuentro rapidito y se los puedo mostrar acá invoquemos a Mari dice Info gracias game over hoy estoy de festejo cumpleaños en plena cuarentena se festeja así por Twitch Lau te mandamos algo en Facebook o Manuel me están diciendo ahora abro también Facebook por privado me mandaste Millie acá lo veo ay sí este ya me lo habías mandado la otra vez esperen que lo guardo esperen esperen acá a ver ahí lo ven en pantalla ahí para Laura feliz cumple este lo hizo Queen Millie que está en el chat es una versión maléfica de mí misma con mi cabello violeta y todo el look maléfico está re lindo me encanta más porque estoy toda maléfica pero tengo los ojos como estoy como tierna no estoy tan villana tan villana la auto escribí en Discord me dice Rodriks a ver qué me mandaste ah lo del lo de Roblox sí estuve mirando hoy qué mal eso que están haciendo con los juegos de Roblox bueno voy a abrir ahora sí Loki voy a abrir tu caja llegó el momento con los juegos de Roblox Gracias.